¿Faltan policías en Cutralcó? Falta orden, la policía no va a ser magia La policía, uno la ve, circula, está Tenemos que, o necesitamos más efectivos, los vamos a pedir Tenemos la escuela de cadetes, vamos a potenciar el estudio de una de las profesiones más interesantes a lo largo de la historia que es la actividad policial Pero necesitamos también darles una mano ¿En qué sentido? Y que sientan que tienen un acompañamiento del Estado en el orden del trabajo, en el orden del deporte que la distribución de las obras sean más parejas que los barrios, no solamente afaltándolos, van a estar incluidos Necesitamos tener la inclusión real de los barrios generar los espacios para que la policía pueda tener la posibilidad de visualizar mejor la circulación adentro de un barrio que puedan tener la posibilidad de tener su detascamento definitivo en el barrio Peñitrapun de que podamos tener en el deporte y en el ordenamiento del barrio la posibilidad de cuidar mejor a nuestra gente Hay dos muertos o dos personas que fueron asesinadas digamos en las últimas dos semanas en hechos violentos, conmocionantes ¿La policía está desbordada? La policía hace un trabajo permanente y diario cuando vos vas en desventaja porque del otro lado hay más plata porque del otro lado hay más libertinaje porque del otro lado hay una y otra vez gente trabajando para delinquir y para hacer ajustes de cuentas porque pareciera ser que muchos de estos casos que se dan sobre todo el último que hasta ahora se ha ido trabajando con una naturalidad en la sociedad pero es un hecho grave que una persona aparezca 3 o 4 días después plantado en un lugar habiendo sido asesinado envuelto y atado Por eso, creo que nosotros estamos como adormecidos y la policía intenta hacer lo que puede pero necesitamos sumar al gobierno de la provincia con más responsabilidad a las fuerzas intermedias a la sociedad civil, al deporte a todos los que integramos el Estado en su conjunto no podemos descargar solamente en la policía la responsabilidad del cuidado de nosotros